Se ha anunciado que el 25 se reintegran directores, maestros y profesores de primaria en todo el país. Lo que nosotros no sabemos es si la gente que comienza el 29 de junio debe ir el 25 de mayo. Estamos a dos días, o sea, se anuncia y hay incertidumbre respecto al lunes próximo. Esto nos lleva a decir que nos hemos quedado como con un sinsabor, que a pesar del reconocimiento verbal que se haga, en los hechos no hay mayor reconocimiento. Muy por el contrario, creemos que se ha demostrado ayer que somos los trabajadores que han sido menos considerados. 23 y no podemos explicar qué va a pasar el 25. No sabemos si nos dicen, bueno, ustedes van todos, cumplen tareas, no cumplen. El otro aspecto delicado es la falta de claridad incluso hacia los papás. El primero empieza un conjunto de instituciones, el 15 empieza otro, el 29 otro, pero no todos los niños. No quedó claro para los familiares, para los responsables de los niños, cómo, quién y cuándo le van a informar eso. Hay escuelas con 400 niños y un auxiliar. Nosotros podemos decir que en la semana del 25 se puede convocar a los auxiliares para limpieza de los locales. Después, ¿qué van a hacer? Además, cuando usted le dice a un papá que es optativo, no puede derivar el conflicto al seno de la institución cuando va a encontrar tal vez que su hijo no sea convocado, porque se está diciendo que es potestad de los maestros. Esas cosas deben quedar claras. Lo que son los procesos de detalles en esta implementación quedan bastante confusos. ¿Qué son las escuelas de mayor vulnerabilidad que van a ser consideradas el día lunes, el día lunes primero? Las aprender, porque cuando usted está implementando cosas concretas tiene que llamarle con el lenguaje concreto, porque de lo contrario nadie entiende nada. El retorno a la actividad lectiva presencial es fundamental desde el punto de vista pedagógico para contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en todo el país, de niñas, niños y adolescentes. Ahora, entendíamos que para eso tenía que haber una definición política institucional del gobierno, cosa que hizo en la conferencia, que a nuestro entender fue muy confusa, muy poco clara, muy desordenada, con información muy a cuenta gotas. Esa decisión sanitaria y política de retornar a la actividad presencial debía estar también condicionada al establecimiento de protocolos, protocolos sanitarios y criterios pedagógicos, que a nuestro entender no están resueltos. Hay una fecha para el retorno a la presencialidad en los centros de primera infancia sin protocolos sanitarios. Es una improvisación que no corresponde con la seriedad de las circunstancias. En la enseñanza privada, en los colegios, tampoco hay un protocolo sanitario. No hay. Cada colegio va a hacer su propio protocolo sanitario. La pandemia no va a actuar distinto en un liceo de Carrasco que en un liceo de la Curva de Maroñas. Es la misma pandemia. Son las mismas prácticas, son los mismos recaudos que hay que tomar. ¿Quiere decir esto que no queremos volver a clases? Por el contrario, los más interesados en volver a la actividad presencial somos los trabajadores y las trabajadoras. Primero, porque tenemos una cantidad de compañeros, somos el quinto sector laboral del Uruguay con más trabajadores en el seguro de paro. Pero además, porque tenemos responsabilidad pedagógica y sabemos que la educación a distancia o el teletrabajo es para mantener el vínculo educativo y para eso es valioso, pero hay un 50, 60% de los chiquilines que no está participando. Entonces, la recuperación de la presencialidad es fundamental, pero hay improvisación y hay falta de resoluciones que son de primer orden de importancia. Las cámaras empresariales tienen una responsabilidad, el gobierno tiene una responsabilidad y los trabajadores tienen una responsabilidad. Los trabajadores estamos convocando, exhortando al gobierno y a las patronales a que convoquen en función del decreto 9.1 y 197, normativa vigente en el país, al organismo que corresponde, que es la Comisión Tripartita Sectorial, para definir el protocolo sanitario, para primera infancia, para los colegios. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, esperamos esa respuesta.